Les voy a contar una historia. Quédense atentos, niños. Es la historia de tres osos que en el bosque vivían. Papi oso, mami oso, bebé oso, su avena comían. ¡Oh! ¡Está caliente! Dijo el papá a caminar en el bosque. En la casa no había nadie. Ricitos de oro lo notó. Toc, toc, toc. Nadie contestó. Y a la cocina entraron. ¡Huele bien! La cuchara tomó. Sin permiso lo hizo. Esta avena muy caliente está. Y esta otra avena fría está. Y la del bebé está muy bien. La voy a comer. Ricitos de oro el plato se comió. Pero ya estaba cansada. Y al caminar hacia la sala. Vio tres sillas formadas. Ricitos de oro cómodas. Las vio y decidió probarlas. La silla de papá pura es. La silla de mamá blanda es. La silla del bebé está bien. Muy bien. La usaré. Ricitos de oro se sentó. Quebró la silla en trizas. Al subir ella observó. Tres camitas en fila. Ella ya quería descansar. Y saltó a la de papá oso. La cama de papá pura es. La cama de mamá suave es. Y la del bebé está bien. Muy bien. Dormiré. Luego el sueño les ganó. Volvieron los osos. Y de pronto vieron que. Alguien se metió. Alguien comió mi avena. Gruñó papi. Alguien comió mi avena. Dijo mami. Alguien comió mi avena. Yo venido. La comieron toda. 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 Caminaron a la sala. Y miren qué encontraron. Alguien mi sillón usó. Gruñó papi. Alguien se subió a mi sillón. Dijo mami. Alguien usó mi silla. Yo venido. Y también la rompió. La rompió. Al subir las escaleras. Vean lo que encontraron. Alguien durmió en mi cama. Dijo papi. Alguien durmió en la mía. Dijo mami. Alguien durmió en la mía. Yo venido. Y ahí está. Ahí está. Ricitos de oro despertó. Y vio tres osos furiosos. Hizo. Se bajó. Y huyó de los osos. Al mirar alrededor. Vieron que se esfumó. No sabían qué ocurrió. El desorden se arregló. Y comieron su avena. Y esa fue la historia de los osos. ¡Bien!